Preguntas que nunca te preguntaste porque son muy preguntosas, pero yo si me he preguntado esas preguntas, creo que es el título más largo a excepción de VG Zombies, minijuegos, con 737, 73, 62, 99, 18, 27, 39, 28, 47, explosiones sin sentido que son tantas que te harta, bueno empezamos. Si juegas el superpoder único de sombra verde y hay una plantorcha ahora infligirá 7 de daño en vez de 5 de daño, aquí está la prueba. Y esto es Faiso.